Bienvenidas, hola Cristal, Solo para Mujeres, 1 a 2 minutos 48 segundos desde Sol 106.5, esta producción de Juan Carlos Salvelo para el equipo de Solo para Mujeres. Bienvenidas sean ustedes, hoy tenemos un programa muy, 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 muy interesante. Nos visita Jorge Morillo, psicoterapeuta, además de psicoterapeuta, es psicoanalista, Morillo. Y viene con nosotras para hablar sobre la masculinidad tóxica. En el tiempo yo he ido observando que los hombres la tienen difícil, porque no tienen muchos permisos, ¿no? No tienen grandes permisos y tienen una expectativa de rol que probablemente ellos no puedan llenar y es ser los tipos rudos, los tipos violentos, los tipos insensibles. Y hay que ir de acorde con esa expectativa que se tiene. Entonces, vamos a hablar un poco con Jorge Morillo sobre ese tema. Hoy también, como todos los martes, nos acompaña Carolina Calderón de Bancos PHD y hablaremos del rol de las mujeres en la bachata. Dios me duele. Eso es parte de nuestro contenido en la tarde de hoy. Así que, bienvenidas. Entonces, comenzamos con noticias. Yo no sabía quién era Stan Lee. ¿Cómo va a ser? Pero por nombre no sabía quién era. De Mr. Dizzy Comics. Y este señor le dio... Tú sabes que una de las curiosidades de Stan Lee que falleció en el día de ayer, una de las curiosidades, yo no sé si tú sabías que los personajes de superhéroes, los nombres de los ordinarios, de la gente normal, tienen el apellido y el nombre y el apellido comienzan con la misma letra. No me había fijado en realidad. Una curiosidad. ¿Cómo? Sí, busquenlo. El nombre y el apellido comienzan... ¿En el parque? Sí, todos los nombres y apellidos de sus personajes comienzan con la misma letra. Porque él dice, él decía que era una forma... Era una forma más fácil de recordar el nombre del... Sí, pero nunca no trae nada. Es una forma más fácil para recordar el nombre de la persona, del personaje. Interesante. Tú sabes que él también tenía un programa que se llamaba Superhumanos. Ajá. Que era un programa de superhéroes de la vida real. Exacto. Exacto. Sí, sí, yo he visto ese de Nat Geo. Y es de Marvel. Ah, de Marvel, sí. Él es de Marvel, no de Dixie Comics. ¡Perdónenme! Y la otra historia es que él tenía una participación en todos sus... En todas sus películas. En todas sus películas. Tenía una participación... Me daba mucha risa porque la última película que yo vi de él, sale el Hombre Araña desbaratando la biblioteca. Y él, normal, como si nada hubiera pasado. Hablamos de Stan Lee, creador del Hombre Araña, de los X-Men y otros superhéroes de Marvel que falleció en el día de ayer. Ya les compartimos un poco de curiosidades y entre esas curiosidades está la noticia de que es un escritor estadounidense que falleció a los 95 años en su casa de Los Ángeles. Entonces, leí algo sobre... ¿Y dice de qué falleció? Dolores, él dice que... No, no. No veo aquí la noticia. Él creó Hulk, Iron Man, Daredevil, los cuatro fantásticos surgieron todos de su imaginación. Aunque su carrera comenzó con lápiz y papel, creció y evolucionó a mucho más. Desde novelas gráficas digitales a exitosas películas de Hollywood, Lee está detrás de la conversión de Marvel Comics de una pequeña división de una editorial a una gran corporación multimedia. Nació en 1922 de inmigrantes judíos de clase trabajadora de Rumania. Stein Lieberman consiguió un trabajo en Timely Publications que eventualmente se convertiría en Marvel Comics, una compañía que era propiedad de un familiar. Fue asignado a la división de cómics y gracias al alcance de su imaginación llegó a ser editor a los 18 años. ¡Wow! Durante más de 20 años creó historias de todo tipo para saciar el apetito de sus lectores juveniles. Los personajes eran todos buenos o malos, sin sombras de gris. Lieberman estaba muy avergonzado por gran parte de lo que estaba escribiendo, por lo que se negó a poner su nombre real en la firma y así es como toma el apodo de Stein Lie, el cual adopta más tarde legalmente. Cambió la industria, se produjo un cambio en la industria. Cuando tenía 40 años, Lie decidió que era demasiado viejo para los cómics. Y su esposa de origen británico, Joan, sugirió que no tenía nada que perder, que debería escribir el tipo de personajes que realmente quería crear. Después que un rival creador de cómics lanzó un super equipo compuesto por Batman, Superman, Wonder Man, Timely, necesitaba responder. Entonces, Stein Lie en 1961 creó los cuatro fantásticos, un equipo de astronautas que obtuvieron superpoderes después de ser bombardeados con rayos cósmicos. Este producto cambió la vida de Lie y la industria de los cómics para siempre. Lie le dio a cada personaje problemas individuales y cotidianos de la adolescencia, como la caspa, las uñas encarnadas y el acné. Frecuentemente se peleaban con sus padres y entre ellos, y las cartas de los fanáticos empezaron a llegar. Sin saberlo, de inmediato, Lie había marcado el comienzo de la edad de oro de los cómics. Y su imaginación se reavivó. Un dato importante es que el universo Marvel creó héroes con problemas. Así, después, tras un mordisco de una araña, el nerd Peter Parker, mira que tiene PP, Peter Parker se transformó en alguien que podría arrastrarse por los rascacielos de Nueva York. Y es así como nace el hombre araña, que se convertiría posteriormente en el ícono de la cultura popular moderna. El hombre araña tenía bastantes poderes, pero tenía conflictos en el trabajo, en casa y conflictos de pareja. Por fin, el adolescente ya no era solo el compañero, sino el héroe principal. Y el héroe ya no era musculoso, también tenía cerebro. Solo porque es un héroe y tiene superpoderes no significa que no tenga problemas. Además, el increíble Hulk, Thor, Iron Man y el resto lidiaron con problemas como el abuso de drogas, el fanatismo y la desigualdad social. Radicalmente, Lee le dio a los artistas responsables de los diseños de cómics créditos por su trabajo. O sea, que el tipo era un verdadero genio. A mí lo que más me gusta de su película es cuando él hace los cameos, que son sus apariciones, porque es como un juego de tú poder buscarlo e identificarlo. Encontrarlo. Incluso hizo su última aparición, creo que fue para los Avengers 4, que se acaba de terminar de filmar. Bueno, pues descansa en paz, Stan Lee. ¿Qué cerebro tenía ese caballero? No, 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 no. Pero lo que más me gusta es lo de humanizar a los superhéroes. Claro, porque así la gente puede identificarse. Claro. Y decir, ok, si me pasa a mí, le pasa a ellos, y si le pasa a ellos, me pasa a mí. Y darte cuenta que no es verdad que los superhéroes no tienen debilidades y que no todos los superhéroes usan capas. Eso es así. Emulsión de Irlanda